Lo que solemos poner sin querer, tú dices, las historias las sabemos, ¿en qué ponemos el foco normalmente cuando estamos contando las historias? Tradicionalmente. ¿Os dais cuenta en qué? En el mensaje, moraleja, mensaje, en algo más. Bueno, mensaje, reflexión de que se lo damos. ¿Algo más? Siendo realmente conscientes. Imaginaos en la escuela sabática, ¿en qué nos estamos fijando generalmente? ¿Nos centramos en los niños de qué manera? Que pongan atención. Captarles, pero además personalmente percibo que los datos nos preocupan mucho. ¿Cómo? Tienen que saber la historia. Parece que si no se sabe la historia, estamos casi cometiendo un pecado. Nuestra gran preocupación como maestros de escuela sabática suele ser contarles la historia para que se la sepan. Y permíteme, ma hijo, y no solo eso, evaluarles después. Entonces, ¿cuántos entraron al arca? ¿Cuántos días pasaron? ¿Quién fue la persona qué? Entonces, eso. Los nombres, los datos, datos, datos. Es una forma de aprender. Es un proceso de aprendizaje. Lo que tenemos que entender y conocer es a dónde nos lleva un proceso de aprendizaje y a dónde nos lleva otro proceso de aprendizaje. Estamos hablando de pedagogía. Aquí nadie se preocupe o se asuste en relación a de dónde viene esta pedagogía. Son procedimientos, son técnicas. Es como si estuviésemos diciendo, vale, estamos ahora en una escuela de cirujanos y vamos a aprender la técnica para esta operación. Y vosotros decís, ah, perdone, pero esa técnica, ¿de dónde surge? La diseñó un ateo, que no estamos hablando de que esto surja de ateos, pero cuidado, con confundir procedimientos, técnicas, métodos, con confundir la palabra. Aquí estamos intentando entender cómo transmitir la palabra de una forma más inteligente con los conocimientos que hoy ya estamos teniendo, gracias a Dios, por el foco que le estamos poniendo a la pedagogía, desde muchos ámbitos, asustados con la generación que tenemos y que no sabemos llegar a ellos, ¿vale?